Este martes durante su comparecencia ante la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, la Fiscal General de la Nación Diana Salazar dio más detalles de las investigaciones sobre el asesino Bencherres. Salazar explicó que el pasado 31 de marzo, día en el que se encontró el cuerpo sin vida de Cherres dentro de una casa en la provincia de Santa Elena, la Fiscalía abrió una investigación previa destinada a conocer a los responsables del delito. Salazar dijo también que la investigación se trasladó a Quito a la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional y confirmó que cuatro días después del crimen, en la tarde de este martes se conoció que una abogada de la familia pudo retirar el cuerpo de Cherres de la muerte. Cherres había llegado junto a otras dos personas minutos antes a la casa donde fue asesinado, pero ¿cómo se movilizó? Cruzó peajes, se detuvo a comprar y posiblemente manejó un auto, aun cuando sobre él pesaba una orden de detención dispuesta desde el pasado 21 de enero. Los fiscales no ejecutan las órdenes de detención, lo hace la Fuerza Pública, siendo esta la institución encargada de materializar la ubicación, de realizar la localización, ubicación y por consiguiente captura del ciudadano requerido, y no solamente en este, sino en todos los casos. Salazar dijo no descartar que el asesinato de Cherres pueda tener relación con otras investigaciones que la Fiscalía viene realizando por temas relativos a un tráfico o a actos de corrupción. Andrés Seminario renunció a la Secretaría de Comunicación del Gobierno. Es el tercer secretario en casi dos años de gestión. La salida de Andrés Seminario se da en el contexto de la grave situación política del Gobierno y el reconocimiento por parte del Jefe de Estado del deficiente manejo de la comunicación en el Gobierno. Antes de Andrés Seminario estuvieron al frente de la SECOM Eduardo Bonilla y Leonardo Lazo. Con barra incluida. Así fue como el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, presentó la mañana de este lunes una acción de protección en contra del presidente Guillermo Lazo por la falta de asignación de recursos a la función judicial. ¿Cuántos años se han dado estos retrasos al presupuesto de la justicia? Una década, diez años atrás y es sistemático. Basta que cualquier gobierno nos vean a nosotros como cualquier ministerio. Somos la columna vertebral del Estado de Derecho. Minutos antes en el foro por la transformación de la justicia, Terán aprovechó para detallar el contenido de esta acción de protección. Se disponga de forma inmediata a la presidencia de la República que coloque una placa visible en cada dependencia como reparación judicial en donde se exprese en el sistema democrático del Ecuador se garantiza la seguridad jurídica y autonomía de poderes por medio de la adecuada asignación y dotación de los recursos públicos por parte del Poder Ejecutivo al Poder Judicial. Que se ordene a la Presidencia de la República y al Ministerio de Finanzas que devuelva ese dinero ausente de la función judicial consistente en 265 millones. Y que en caso de demorar, porque se le está pidiendo de que sea bajo un tiempo determinado con un recargo del 10% por cada día de retraso. Pero ante los cuestionamientos sobre el accionar de jueces, Terán prefirió no pronunciarse con claridad. También sueño en un Ecuador que tenga una función judicial libre de corrupción. De allí que representantes del gremio de abogados sostienen que la crisis que atraviesa la justicia no sólo responde a una falta de presupuesto. Tiene que existir una autodepuración del sistema de justicia empezando por el propio Consejo de la Judicatura. Lo que sí reconocen todos es que algo se debe hacer en el sistema judicial. ¿Por dónde empezar? Es esa la pregunta. El trámite de juicio político contra Guillermo Lazo empieza aquí, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Esta tarde conocerán la solicitud que presentaron cuatro asambleístas y también el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. Hay expectativa por lo que realiza esta comisión. Esperamos que no se dilate con argucias ni del presidente ni de miembros de la comisión y que el país pueda tener respuestas en más o menos 45 días. Para el presidente de esta mesa legislativa hay que cumplir con lo que establece la ley y dice que no hay apuros. El proceso de notificación no es tan sencillo. Son tres notificaciones. Tenemos que notificar de forma presencial al señor presidente de la República y ahí corren los plazos. Es decir, por si acaso, porque noto que hay una desesperación de algún sector, solo una vez que estén notificadas las partes, corren los plazos, corren los 10 días que son fatales. Pero además les recuerda a los solicitantes que este juicio político solo debe tratar sobre los temas que la Corte admitió y eso tiene que ver con el delito de peculado. Nada más. Yo les invoco a los señores legisladores que nada de estar hablando de la provincia de Sucumbíos y de otros temas, ni de Cherres, nada. Aquí no hay, de una vez que vayan entendiendo los legisladores, aquí no hay espacio para hablar de mafia albanesa porque no presentaron las pruebas, tampoco hay espacio para hablar de Leonardo Cortázar porque no quisieron presentar las pruebas. Desde otros sectores dicen estarán vigilantes para que el proceso se dé en el marco de la ley. Nosotros como bancada, como legisladores, tenemos la obligación con los ecuatorianos es velar por un debido proceso, por un proceso de legítima defensa, pero también porque se sustancia en derecho. Tienen ya una base, ya hay un informe, ¿no es cierto?, que habrá que contrastar, habrá que verificar la realidad y también hacer las convocatorias ampliadas de algunos actores que no han sido convocados o que no asistieron en su momento. Hay 10 días para recibir la prueba, 10 días para actuar esa misma prueba y 10 días más para que se realice el informe que recomiende se de paso al juicio político o que se archive. En cualquiera de los dos casos, esto debe pasar al Pleno Legislativo. De entre las empresas públicas ha sido desde siempre la joya de la corona. Solo en 2022 percibió ingresos por más de 15 mil millones de dólares. Sin embargo, la estatal Petroecuador no rinde cuentas sobre sus balances financieros. Y eso ha sido reconocido en reiteradas ocasiones por el propio ministro de Energía, Fernando Santos. Esta semana, en una entrevista radial, se refirió a la auditoría que fue establecida como uno de los compromisos adquiridos por el país con el Fondo Monetario Internacional, pero que en 2022 no se concretó. El segundo intento aún está en días de ejecución, según Santos. Las compañías grandes invitó, por supuesto, a las cuatro más grandes auditoras. Se dieron una vuelta por Petroecuador, prefirieron no. Obviamente, había que buscar compañías, hay 100 en el mundo, 80 muy prestigiosas, en eso se está. Y es que no se trata de una tarea fácil, dice el analista económico Alberto Acosta Burneo. El primer paso para una auditoría es tener saldos iniciales aprobados, algo que no existe. Esperemos que en esta ocasión se den cuenta que tienen que empezar con esa determinación de saldos iniciales para que una compañía auditora pueda posteriormente hacer una auditoría integral del balance. Eso lo sabe bien el ministro. Asegura que la auditoría se realizará en tres tiempos. Primero hay que rehacer la contabilidad. Segundo, ir a la auditoría financiera, ¿verdad? Los números son ciertos. Y tercero, y quizás lo más importante, un tercer nivel de auditoría, que es la auditoría forense. Según el ministro Santos, en los primeros días de abril, se convocará a una reunión de directorio con el objetivo de acordar un plan para ejecutar la postergada auditoría a los balances de la estatal petrolera. En pleno fin de semana, las filas son kilométricas, la espera de horas. Es la garita de San Isidro, la más transitada del mundo, donde en pleno periodo vacacional, muchos viajeros se resignan a los agobiantes tiempos de cruce. Estuvo bien la espera, estuvimos casi dos horas, quince minutos, y pues ya casi llegamos. Entonces, a comparación de otras veces donde hacemos casi seis horas. El calvario es igual tanto para quienes cruzan en auto como para quienes hacen la fila y entran a Estados Unidos caminando. Tienes sed, no puedes ir al baño, tienes hambre, te mareas por las filas. Ante el incremento de viajeros en los puertos de entrada por Semana Santa, Aduanas y Protección Fronteriza recomienda no cruzar durante las horas pico, es decir, de lunes a viernes en las mañanas y los fines de semana después de las dos de la tarde, tener listo su visa o pasaporte y declarar cualquier artículo que traiga consigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!